El gobierno a nosotros nos entregó 34 manzanas, quedando pendiente 34 manzanas que están detrás del aeropuerto y 60 manzanas que son de Pochocuape. Nosotros hemos hecho la solicitud de hace tres años, pues nos ha venido dando respuesta. La población está contenta con el gobierno, por lo que él está cumpliendo bastante, especialmente a los miembros de la resistencia y veteranos de guerra, llámese sin apellido. Y de paso, pues le estamos apoyando a un sinnúmero de familiares que no tuvieron nada que ver en la guerra, pero son parte de la familia nicaragüense. Y nosotros pues como ciudadanos, que estamos organizados desde hace mucho tiempo en diferentes organizaciones, como es la Frente Norte 380 y PRLS, pues estamos dando respuesta en base a lo que el gobierno nos está apoyando. Nosotros hemos trabajado en lo que es los proyectos de calle, los proyectos de agua y luz. Ya los proyectos de luz, ya pues tuvimos hace poco en la alcaldía de Tipitapa y el alcalde y el encargado ahí de luz y agua, pues nos daban la respuesta de este año de que sí. Ya habían sido aprobados los tres transformadores para las dos ciudadelas ahí y nosotros pues estamos contentos y la población más contenta porque ya tienen agua, tienen luz. Lo que sí está pendiente en las calles, pues que hay que darle una pasadita. Pero la gente, eso es lo que quiere, o sea, trabajar, vivir en paz y estar tranquilo, más especialmente cuando ya son propietarios, pues porque son dueños ya de su lote. Bueno, 1.400 familias están siendo beneficiadas y esperamos beneficiar a 8.000 familias. Y tengo también entendido que el gobierno va a beneficiar a más o menos como unas 20.000, 30.000 familias más. Pero en el caso suyo, ¿de estas familias de dónde son originarias? Son de diferentes departamentos del país, especialmente miembros de la resistencia nicaragüense, comandos y comandantes y personas que también tuvieron que ver en la guerra como veteranos de guerra, del EPS, del Mingo. O sea, estamos y hemos trabajado sin distingo de colores políticos y eso hace de que nosotros tengamos confianza como veteranos de guerra en un gobierno que está trabajando por la paz y la reconciliación de este país.